¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Bueno, ahí está el retorno, ok. Bueno, pues aquí estamos de vuelta. Ayer fue imposible, no sé si han estado viendo, hemos borrado el vídeo o la intentona de lo que fue hacer el directo de ayer. Intentamos a la tarde, a la noche, de madrugada y fue totalmente imposible. Hasta cinco veces, bueno, pues se nos cortó la emisión. Los problemas de internet, pues otra vez vuelven a ser evidentes. Ahora vamos a ver, no sabemos si vamos a poder hacer toda la etapa entera, completa o hasta donde lleguemos. Hasta donde lleguemos, si no, pausaremos y lo dejaremos ahí y recomenzaremos desde el punto donde se haya cortado. Pero hay que avanzar, no podemos quedarnos paraus en esta etapa 12 de este Tour de France que estamos jugando a través de Tour de France 2020, la última entrega por el momento de Cianide. En días estaremos recibiendo ya, bueno, pues a la venta lo que es el nuevo proyecto de Cianide, el Tour de France 2021. Bueno, pues saben que estamos jugando el modo Protein, que estamos jugando con la 11, que esta es la quinta temporada y que dentro de esta quinta temporada estamos con este Tour, que es el Tour del sufrimiento. Ayer pudimos entrar, antes de ayer mejor dicho ya, pudimos llegar, bueno, pues en octava posición con Ewan, nos quedamos de Sinflaus en ese sprint, en el cual arrancamos, bueno, pues un poquito antes. Y la verdad que al final, pues pagamos esa precipitación de haber atacado en el momento que no era quizá el justo. Bueno, pues nos vamos con la clasificación general, ya la ven, no hay absolutamente ningún cambio. Bernal sigue siendo líder y es el Bernal del Giro, es el Bernal de la actualidad, o sea, una ventaja increíble sobre Roglic 2,49 y fíjense que todavía estamos prácticamente ni en el Ecuador, bueno, sí, en el Ecuador de la carrera, un poquito más. Y bueno, ya ven las ventajas, con Pinot, con Quintana, con Pogasar, nosotros, nuestro mejor hombre, pues ya lo ven en posición decimoquinta, con Mikel Landa, el cual no está pudiendo, pues ni siquiera aguantar el ritmo que imponen los pesos pesados del pelotón. Con Renko, Benepoel, pues ya ven, 30-13. Lo único que nos quedaba con Renko era pelear, bueno, pues la clasificación de la montaña, que estamos ahí en segunda posición, pero Wellens aparece en todas las escapadas y aparece en todas las posibilidades de suma de puntos para esa clasificación de lunares, no del mayor de lunares. En la regularidad sí, estamos, bueno, pues un poquito más asentados con Ewan, estamos con una diferencia cómoda, ahí estamos, bueno, pues sacándole una ventaja a Ackerman, que es interesante, y a Groenewagen. Vamos a ver si hoy podemos sumar algo con Ewan y podemos hacer algo en la llegada también con él. Bueno, pues clasificación de jóvenes, ya ven, Benepoel, nuestro mejor hombre, en la quinta posición a 30 minutos 13 segundos, Bernal es líder. Bueno, pues Ineos, también en la escuadra líder de esta clasificación de equipos, seguido Jumbo-Visma a 25-53, 3 Segafredo a 34-07 y la 11 a 42-53, un mundo. Y bueno, ahí está Wellens, el líder de la combatividad, se mete en todas las escapadas, lo hemos dicho, y va a ser muy difícil con Renko el poder limarle, pues bueno, digamos, kilómetros para esta clasificación, y también puntos para la clasificación de la montaña. Bueno, pues aquí estamos con Ewanepoel en tercera posición, no está mal ubicado, 341 puntos por delante de Roglis y de Bernal, que tiene 331, Roglis, 334, y por detrás de Pinot con 346 y de Pogasa, que es el primero, con 443. Evidentemente todos estos puntos son relativos porque luego cuando termine el tour la suma va a ser brutal, y ahí seguramente Renko bajará pues tres o cuatro posiciones. En equipos, bueno, pues en escuadras, ahí estamos, 961 puntos, y Jumbo pues 872. Y Neos Granadius es tercero con 804 puntos. Nada, no hemos conseguido absolutamente nada. El único objetivo que tenemos es el de Ewan, mantener el maillot verde. Y bueno, pues nos vamos con esta etapa, la conocen, con esa cota de segunda dura, que después de esta etapa pesadita, que es muy pesada por cierto, 219 kilómetros, creo que es la más larga del juego. Y bueno, pues esa cota de segunda que revienta, ¿no? Para luego empezar con ese descenso prolongado y esa llegada que también se hace agónica. Sobre todo cuando uno tiene que sufrir los ataques de Alaphilic o de Fuglasan, ¿no? Que en esta etapa se dan sí o sí o sí o también. Bueno, pues a ver cómo planteamos, a ver cómo la realizamos y a ver qué estrategia seguir. Porque la verdad es que en estos momentos estamos que lo único que podemos conseguir es mantener con Ewan esa clasificación de la regularidad. Y bueno, pues la victoria de etapa. Es lo único a lo que podemos verdaderamente aspirar. Roglic, Jace y Landa. Nos dan como favoritos, pero luego con el Landa, cuando llega la hora de la verdad, está totalmente desinflado y no puede. Vamos a ver cómo se nos da hoy con él, ¿no? La verdad es que, bueno, pues ya ven que la energía, muy bien. El único que está un poquito tocado es Dani Martínez, Miguel Ángel López y Rohan Dennis. Permiso, un traguito de café. Para esta mañana de domingo soleada aquí en Paraguay. Son ahora mismo, bueno, pues las 7 y 58 minutos en toda la República del Paraguay. Arrancamos. Bueno, pues vamos a jugar esta partida. No sé si nos dará tiempo a poder jugar. Vamos a ver primero y luego les comento. Bueno, pues ya ven que ahora, hoy sí estamos con todas las energías, ¿eh? Yo creo que es una buena etapa para el país aguirre, ¿no? O la probamos con Renko de Nepoel. Vamos a probarla con Renko. Total, Renko ya está a un tiempo que no creo que les vaya a molestar mucho. Bueno, ahí sí. Decíamos que en principio hoy domingo no íbamos a trabajar. Bueno, pues nos tocaba librar. Y íbamos a hacer una matiné, ¿no? De ciclismo. Empezando bastante prontito a esta hora. Y bueno, íbamos a estar aproximadamente como 3 horas o 4 horas. Pero el servicio de internet no está funcionando. Además de eso se suma el que, bueno, pues a última hora tenemos que ir a trabajar a eso de las 11 de la mañana. O sea que nos va a ser imposible el poder subir mucho ciclismo. Así que lo que haremos, bueno, pues será jugar esta etapa. Jugaremos una etapa también del Tour de 1990. Y lo dejaremos posiblemente para esta noche que volvamos a conectarnos, ¿eh? Cuando lleguemos a casa, bueno, esta tarde, pues ya estaremos, si el servicio de internet lo permite, bueno, pues estaremos en disponibilidad de poder jugar un poquito más. Bueno, pues Renko que nos ha salido a la fuga. Vamos a ver quiénes son los que están. Bueno, pues ahí está Wellens, precisamente, lo he dicho, es muy difícil que podamos pelearle la clasificación de la montaña. Y además ocurren cosas curiosas, ¿no? Que, por ejemplo, cuando Wellens salta, no hay una persecución tan marcada, ¿no? Y tan estricta por parte del pelotón. En el momento que alguno de nuestros hombres que tengan mayor a la montaña surja, pues, bueno, salte a una posible fuga. Bueno, pues es una locura, o sea, es imposible el poder llevar a buen efecto porque el pelotón no para. O sea, y van a acabar contigo, te van a quemar, te vas a quedar sin energía. Y bueno, pues, ahí ven. De momento sí se está manteniendo esa diferencia de 46 segundos. Y en caso de saltar a la fuga, lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer manualmente, pero después, cuando estemos llegando a las cotas de tercera, a esas dos cotitas de tercera categoría. Creo que ese va a ser el momento de saltar en caso de que la fuga no sea antes neutralizada. Bueno, pues, ahí se están produciendo otra vez, ahí sí salta ya Renko. Y es lo que les digo, en el momento que salta alguno de nuestros hombres, se acelera el ritmo. Y ya está, Renko ya ha sido neutralizado. Bueno, vamos a darle un poquito rápido. Bueno, pues, sinceramente, todo este recorrido, hasta llegar a, bueno, pues a esas cotas, que es donde empieza el movimiento serio, es verdaderamente un truño todo esto. O sea, no hay quien se lo consuma, ¿verdad? Es terrible. Y bueno, otra vez ha sido neutralizada. Ya les digo que el momento que intentamos saltar con alguno de nuestros hombres es una pesadilla. O sea, el pelotón no acelera el ritmo de una manera increíble. Aquí sí hemos saltado. Ya estamos enganchados al pelotón. Veremos a ver si ahora la escapada, o sea, es permitida por el pelotón, ¿no? Bueno, pues parece que sí. Parece que hay cierta permisividad, ¿no? Bueno, pues ahí estamos, vamos a ver si, ahí, Ebenepoel, Teuns, Brambila, Pozo Vivo, Roilands, Wellens y Henske. Bueno, pues aquí colaborar con los rivales. Vamos a ver quién es el... Siempre hay un vivo, que es el que no colabora un pepino. En este caso, bueno, pues le tenemos allá a Henske, que no es que fuerce mucho, no colabora mucho. Y el que más está haciendo por, bueno, pues por la fuga es Roilands, que está ya gastando un 32%. Y aunque Ebenepoel también. Pero hay alguno que no da ni el relevo. Henske, por ejemplo, no da ni un relevo. Cuando llega la hora de dar el relevo se cuelga. Ahora posiblemente lo dé. Ahora sí. Teuns. Vamos a ver qué es lo que hace. Ahí más o menos ya vamos a ver quiénes son los que van a pelear, ¿no? Esos premios de la montaña. Quiénes son los que van a intentar, por lo menos, pelearlos. ¿No se han dado cuenta de que Wellens no está? Parece que la fuga fue neutralizada y, bueno, ahí se quedó el hombre. ¿O está Wellens? Sí, sí está Wellens, sí, no lo habíamos visto. Claro que está, está ahí. Bueno, bueno, bueno. No lo habíamos visto, ¿eh? Al bueno de Wellens. Pues nada, vamos a tener que... Que pelear con... Decíamos antes que esta era una etapa en la cual no hay que hacer muchos esfuerzos al comienzo. Bueno, pues se hace pesada en esa parte ya después de la meta volante. Se empieza a hacer bastante pesada, ¿eh? Y si no administras bien los geles y si no has administrado bien la energía. No es de esas etapas en las cuales, bueno, si no has hecho las tareas bien, al final, pues bueno, pues libras, ¿no? O sea, te metes ahí y vas salvando, ¿no? En esta no, en esta te quedas y te quedas. O sea, de hecho, ya verán cuando pasemos con el pelotón. Se van a dar cuenta como... Bueno, con el Menefuel en las bajadas como en la vida real. Qué difícil es manejarle a Renko. Decíamos que se van a dar cuenta cuando pasemos al pelotón como sin haber utilizado a prácticamente ninguno de los corredores. En este caso, por ejemplo, pues Miquel Landa, Izair, además Martínez van a ver cómo están. Con un desgaste tremendo. Bueno, pues aquí la tarea que tenemos es la de intentar precisamente a ese hombre que aparece ahí, a Wellens, disputarle los puntos en juego, ¿no? Nos lleva a cierta ventaja. Y bueno, cota de tercera categoría 2,5. Entramos ya en el último kilómetro. Vamos a ver qué podemos hacer. Ahí va Wellens. Imposible. Bueno, pues nada. Tan solo hemos podido sumar un punto. Lo vamos a tener francamente difícil. Y bueno, tenemos ahora ya prácticamente encima la siguiente cota de tercera. Tenemos algunas subidas y bajadas. Y esta va a ser prácticamente la tónica de... de toda la etapa hasta llegar a esa cota de segunda categoría, que es donde verdaderamente se rompe prácticamente la carrera, donde se empieza a dispersar ya de una manera definitiva los filtros que ya han ido pasándose. Porque donde está esa cota, esas cotas de cuarta y tercera, ahí es donde verdaderamente ya se empieza a notar la falta de energía de unos y otros. Agarramos la rueda de teons. Para ir recuperando un poquito. 3,26 la diferencia con el pelotón. Ahora vamos a ver un poquito... Bueno, van bien, tranquilos de momento. De momento, perdón. Y bueno, 17 minutos, 28 segundos de transmisión en esta mañana de domingo. Domingo tranquilo. No se oye pasar absolutamente ningún vehículo. El silencio es total. Ayer por la noche también. Yo vivo en un barrio que, bueno, es de los más transitados de la ciudad. Y la verdad es que desde la pandemia, pues... A partir de las 7, 8 de la tarde ya es... Bueno, pues... Un barrio prácticamente, podríamos decir, muerto. O sea, prácticamente no se ve ni un vehículo y es zona de paso. Un barrio prácticamente, no se ve ni un vehículo. Y es que aquí en Paraguay, pues, bueno, la gente está empezando a tener un poco de miedo. Hay sectores que no, para nada. Que no hacen absolutamente... Caso a ninguna de las indicaciones. Que a veces son exageradas. Pero que otras veces, bueno, vienen... Respaldadas por una realidad... Que está ahí, ¿no? Que es la oleada que hay de casos. Estamos atravesando por un momento delicado. Y la verdad es que está falleciendo muchísima gente aquí en Paraguay. Ya empiezan a caer conocidos, amigos, familiares de amigos. Y a los vecinos es complicado cuando esto sucede. Bueno, pues Wellens otra vez que arranca. Vamos a ver si esta vez con Renko podemos... Cuando no es uno es otro y esta vez tampoco. Esta vez ha sido Theuns, no ha sido Wellens, que no ha podido entrar en los puntos. Pero bueno, hemos sumado dos puntitos. Lo cual quiere decir que le hemos igualado a Wellens lo hecho en el día. Vamos, pues bueno, Wellens 2, Theuns 2 y Ebenepoel 2. Esto desde luego no sirve para nada. O sea, nosotros necesitamos sumar bastante más para poder alcanzar a Wellens. Nuestro objetivo, bueno, pues... Ver que no creo que vaya a ser posible... Llegar con... Con la escapada. Bueno, aquí lo que vamos a hacer ya es... El avituallamiento lo tenemos prácticamente... Vamos a ver si no... Ahí, bien. Vamos a ir consumiendo el gel. Porque ya vamos a ir cargando dentro de nada y... Por lo menos para... Para dar uso, ¿no? Ahí estamos. Bien. Y bueno, vamos a dar cámara rápida... Por lo menos hasta llegar a la meta volante... Y de paso, pues tomar un cafecito... Bueno, pues 2.42 ya ven que la diferencia empieza a bajar. Habíamos alcanzado casi los 4 minutos. Y ahí estamos ya prácticamente llegando a... A los 5 kilómetros para... Para la meta volante de la jornada. O el sprint intermedio. No sé cómo vamos en... En la lucha de la regularidad. No. Bueno. Nada, es Wellens el que... El que está ahí bien posicionado. Sí que será Wellens el que salga a pelear esos puntos. Que tampoco creo que le vayan a servir de mucho. Pero... Lo que vamos a hacer es intentar pelearlos... Para que no se los lleven. Y opa. Perdón. Vamos a ver si... Acelera para el sprint intermedio. Pues sí. Vamos a ver si... Vamos a ver si... Bueno, pues igual en esquina que no se va a llevar los puntos importantes. Aquí ya estamos con E1, bueno, pues un poquito atrasados. No estamos en esa posición. Y aquí ya ven cómo llegamos. No vamos a poder entrar en la pelea en buenas condiciones. Aunque tampoco nadie salta. Parece que ahí están las fuerzas. Y bueno, viene por el que ha quedado quinto. Wellens, Theons, Demar, E1, Bennett, Poels, Ackermann. Ahí entra. Bueno, pues le hemos sacado puntos a Ackermann, lo cual no está nada mal. Krikowski, Luriz, Gaviria... Bueno. No me he fijado en Gronewägen, ¿eh? No sé si estaba. Bueno. Bueno. No entiendo por qué 90. Eso es. Y ahora, bueno, pues lastimosamente no vamos a colaborar con los rivales. Vamos a intentar recuperar, porque si no lo vamos a pasar francamente mal y vamos a prepararnos por lo que pueda pasar. Vean atrás, vean en el pelotón el consumo. El consumo de los de los hombres que van en pelotón. Es lo que les digo. En esta etapa, cuando llegan a esas cotas de cuarta y tercera, el desgaste es brutal. Miren cómo ya va Ewan. Fíjense también el desgaste. Ahora recuperan un poquito. Con Renko también hemos recuperado. Y aquí empezamos ya con esa cota de de parte. Vamos a ver si podemos a los hombres que peor están. La verdad que Miguel Ángel López no está nada bien, ¿eh? Qué cosa de Miguel Ángel López. Cuando no corres con él, funciona de manera increíble. En el momento que lo pones en tu equipo, la verdad es que no hemos podido hacer nada. Una victoria de etapa tiene tan solo que no recuerdo ahora en cuál de las pruebas fue, pero creo que al principio de temporada. Nada más. Una escapada larga que al final, bueno, pues logró llegar a meta, ¿no? Pero después de eso, poco más. No hemos podido hacer mucho más como Miguel Ángel López porque cada vez que hemos intentado usarlo, utilizarlo, hacer algo con él, las energías no... no daban. Bueno, pues aquí de momento no le veo a Wellens en las primeras posiciones. Rampa complicada. A Wellens no se le atraganta tampoco. Vamos a ver si podemos acelerar ahí. No tenemos sprint con Renko. Bueno, ahí aparece Wellens otra vez. Ay, Dios mío, de mi vida. Iteums. Nada, no podemos recortar las diferencias con Wellens en esa clasificación de la montaña, pero de ninguna manera, ¿eh? Ahora mismo Esteun es el que el que se está llevando bueno, pues ya tres puntos. Wellens dos y Renko dos. Vamos a ver lo que pasa ahora en esta cota de tercera si no somos neutralizados antes. Vamos a ver un poquito cómo van las cosas atrás. Bueno. Y aquí no, no vamos a dar ninguna orden de de seguir. Vamos a dejarlo así. Porque cualquier tirón de de pelotón el pelotón que se produzca ya va a estar la anda saliendo. y al final lo único que vamos a conseguir es quemarle, ¿no? Y prefiero que llegue con todas las energías intactas a por lo menos esa cota de segunda. No sé, hay que intentar pelearla por lo menos a la victoria de etapa que va a ser muy difícil, ¿eh? Pero bueno, pero es lo único que nos queda ya, no nos queda otra. Uno de las de los objetivos que tenemos era intentar con con MNPoel bueno, pues hacernos con con el mayor número de puntos posibles para poder hacerle frente a este hombre que está ahí, a Wellens pero sinceramente es muy difícil no estamos pudiendo hacerlo. Está pues inclusive mucho más fuerte que nosotros ¿para qué vamos a 148 la diferencia con el pelotón? y bueno vamos a ver si esta es una solución ¿no? atacando de lejos es que no tenemos otra el desgaste que estamos haciendo es increíble pero es que no hay otra manera de poder limar aunque sea esos dos puntos ¿no? Bueno Ackerman se queda evidentemente también se va a quedar Ewan fíjense cómo va Ewan pero bueno Ackerman se ha quedado antes y bueno ahí tenemos a Iquita que no va mal a Izaguirre que no va tampoco mal López le hemos tenido que dar el gel ya ve cómo va si no le hubiéramos dado el gel pues imagínense cómo estaría pues aproximadamente como Rojan Dennis para que se den cuenta lo que les digo que no aguanta el trazado Mikel Landa pues ahí está ¿no? más o menos bien más o menos tomamos un poquito de gel rojo para no tener sorpresas un poquito de gel azul un poco solo eso y vamos a ir a ese ritmo porque bueno nuestros compañeros de fuga tampoco van muy sobrados ya ven que ahora las diferencias se van aumentando Alaphilippe se ha escapado ahí va un grupo de ocho corredores ahora lo vamos a ver Izaguirre Cabaña Estíbar Sánchez Fuglasan Bux Alaphilippe y bueno no es mucha la diferencia ahí han sido prácticamente alcanzados algunos quedan todavía como en el caso de Rodríguez de Cabaña y bueno ahí barrenco Benepoel que todo hace indicar que si nos vamos a llevar por fin vamos a pasar o vamos a coronar alguna de las cotas que tenemos en el trazado en primer lugar ¿no? porque hasta ahora ha sido imposible unas veces por Teuns otras veces por Duelens pero casi que no no ha habido posibilidad de poder llevarnos bueno pues los puntos necesarios los puntos que precisábamos y que buscábamos ¿no? ahí estamos ahora sí dos puntos más esto nos convierte pues bueno pues no sirve para nada pero el hombre que más puntos ha conseguido simplemente para la estadística ¿no? en la jornada de hoy por el momento cuatro puntos hasta ahora Teuns tres iguales dos bueno pues ahí está tenemos que ha conseguido pues otro punto más igual empata los cuatro puntos no vamos a descuidar esto porque este es el problema al final de darle el gel ahora es todo todo un tema porque luego nos va a hacer falta en el caso de Landa pues lo quiero dejar ahí sin darle y Zagirro también yo creo que van a ser las dos únicas bazas que tenemos para la etapa de hoy para conseguir la victoria dependiendo de cómo llegue Renko que no creo que vaya a llegar muy bien muy sobrado vamos a intentar que recupere un poco no nos importa si nos alcanzan voy a intentar recuperar un poco para poder afrontar esa cota de segunda bueno pues con algo más de energía aunque luego cuando lleguemos a esa cota bueno pues lo vamos a pasar mal porque Tegus por ejemplo yo sé que que funciona mucho mejor que Renko en ese tipo de subidas bueno pues tomamos la rueda esto nos va a servir para poder bueno pues cargar un poco más la energía llevamos ya media hora de de directo hoy se nos va a hacer un poquito corta la etapa no va a ser tan tan larga aquí ya el salvado de bueno aquí llegan todos ya está hasta hasta web bien se está en el momento cuatro segundos seis segundos a tenus vamos a ver cómo van aquí las cosas bien no va mal aquí si ya tenemos que empezar a ahí así le dejamos a Dani Martínez un poco más libre no sé cómo van las cosas atrás no sé cómo va Ewan imagino que bueno Rohan Dennis vamos a dar la orden de esperar a a Ewan y bueno ritmo fuerte con Eben Epoel teus es el que está marcando el ritmo atrás creo porque si es acto y bueno Alaphilippe que vuelve a saltar otra vez con cuatro hombres más no vamos a perder la cabeza ya sabemos que esta es la etapa en la cual está chetadísimo Alaphilippe y estamos jugando en modo leyenda eso quiere decir que sí o sí o sí o también Alaphilippe va a ganar la etapa y si no va a ganar va a hacer podio sí o sí o también bueno de momento buena ventaja la que hemos sacado a a nuestros compañeros o ex compañeros de fuga los cuales han sido ya alcanzados por Alaphilippe y bueno ahí está Alaphilippe Tenswellens Woods Pozo Vivo Brambilla después va Aníbali después bueno pues Bardet Urán Landa vamos a ver cómo va Landa Landa va muy bien con el gel nosotros también vamos muy bien con el gel con Renko o sea no vamos nada mal 35 son los segundos que nos llevamos y ahora bueno pues recuperación en esta primera parte upa mala curva ya les he dicho no sé por qué me cuesta muchísimo con Renko manejar los descensos bueno vamos a ver un poquito cómo va aquí López Martínez Izaguirre se ha quedado no sé por qué se ha quedado Izaguirre ahí bueno Landa va ahí con ese grupo de Bardet pero va muy tranquilo va Pozo Vivo Bardet un momento porque nos hemos olvidado de que va a 90 vamos a ver vamos a ver si con Landa llegamos con posibilidad de poder por lo menos pelear la etapa ahí está Wellens y ahí va un grupo de cuatro en el cual pues bueno va Fulassan y a la filip que ya va va en la caza en la búsqueda y captura de Renko que lo tiene prácticamente ahí Renko que ya ha sido alcanzado por el afilip estamos a 14,4 kilómetros para la línea de llegada vuelven a apretar otra vez en cuanto notan que llegamos con con Landa otra vez hay apretón de ritmo vamos a tomar el gel bueno va Amrila que no puede más vamos a tomar el gel vamos a tomar ya todo el gel no nos queda otra así que ya ven que para poder alcanzar este grupo ya hemos consumido toda la energía que teníamos el gel que teníamos prácticamente entero y no estamos todavía llegando a alcanzar Renko que lo está empezando a pasar mal yo creo que Renko ya se está quedando también sin bueno pues Renko no está tan mal tampoco vamos a ver si podemos aguantar con él no es Renko el que se está quedando es otro nos había parecido y bueno parece que es Fuglasan ¿no? el que está el que ha perdido Fuella ¿cómo va la Filipó? un tiro ¿no? ¿no? no esăn ¿no? 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 Y bueno, vamos a ver como va el DNPoel, vamos a pasar con él. Otra vez, en cuanto nos acercamos ya empiezan los tirones, por parte de Alaphilippe también, y de Nibali, como no, ahí están, y Chencho, y Julián. Y nosotros llegando con Renko y Benepoel, castigadísimos. Ahí le hemos cerrado. Bueno, no creo que vayamos a poder conseguir a Alaphilippe, tiene mucho más sprint que nosotros. Y bueno, pues igual damos la sorpresa, igual damos la sorpresa. Y victoria con Renko. Bueno, pues ni tan mal, ¿no? Decíamos, vamos a buscar la victoria de etapa y vamos a ver lo que podemos hacer y al final, bueno, pues taponando, taponando. Vamos a ver si, bueno, miren que aparece ahí Bernal, con Pinot, que al final ha agarrado. Vamos a entrar con el mismo tiempo de Bernal, bien. Y bueno, lo que se ha podido, ¿no? Cuarenta y cuatro minutos de directo. Y bueno, vamos a esperar que, perdón, que llegue Walshade. Walshade. Creo que es del Israel, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo queda la general, si hemos subido algo, si no hemos subido nada. Desde luego esto nos va a traer puntos para la presentación Procycling. Y Benepoel que ha podido también sumar esos puntos en esa cota de segunda también, ¿no? Que también estaba bonificada. O sea que, bueno, pues algo sí le hemos podido acortar a Walshade. Algo, no mucho, pero bueno, todavía queda montaña y todavía quedan posibilidades de poder, con Renko Benepoel, bueno, pues disputar esa clasificación. Bueno, ahí está. Renko Benepoel, primera posición, dieciocho de bonificación. Alaphilippe, bueno, pues ahí lo tenemos en segunda posición. A nueve segundos, también Bux. Nibali. Aquí hay algo que no me cuadra. Era Bux el que iba con Alaphilippe. No, era... Yo no pensé que era Bux. Bux iba Alaphilippe y Nibali. Ah, entonces Bux al final le alcanzó. Nibali se quedó... Sí, sí. Nibali entonces se quedó totalmente en pájara y fue alcanzado por Bux. Bueno, Nibali entra en cuarta posición, dieciocho segundos. Teuns es quinto a veintiún segundos. Tibo Pino, sexto a cincuenta y siete. En Rimas, séptimo a un minuto. Y al mismo tiempo, bueno, pues Bernal en octava posición. Jaikovsky en novena. Landa en décima. Pocasar también entra en un décima posición. Bueno, pues después Miguel Ángel López a uno diecisiete. Higuit a uno cuarenta y cuatro. Martínez a dos veintitrés. E Izaguirre a tres cero siete. No ha ido tan mal Miguel Ángel López. La verdad es que no... Pensé que iba a perder mucho más tiempo. Y Sergio Higuita, pues también yo pensé que iba a llegar bastante más castigado. Porque, bueno, recuerden que Higuita estaba cuidando del anda, ¿no? Bueno, pues ahí está la clasificación general. Bernal en primera posición. Sube un puesto Pinot. Se queda a dos cincuenta y nueve. Roglic pierde tiempo. Tres diecisiete. Nairo Quintana es cuarto. A cuatro cero tres. Pocasar es quinto. A cinco treinta y siete. Fuglasan es sexto. A seis cuarenta y siete. Nibali es séptimo. A siete cero tres. Al Afilibe es octavo. A siete treinta y ocho. Geraint Thomas es noveno. A nueve veintidós. Jayce es décimo. A nueve cuarenta y siete. Luego, bueno, pues está Bardet. Urán. Buxman. Landa en decimocuarta posición. Sube un puesto. A catorce treinta y siete. Nuestro segundo mejor hombre. Bueno, pues el ganador de la etapa. Renko Benepoel. A veintiocho cincuenta y cinco. Clasificación de la montaña. Bueno, pues ahí está Wellens. Setenta y un puntos. Benepoel cincuenta y seis. Nos queda todavía, eh. Nos queda todavía. Y va a ser difícil. Muy difícil. Clasificación de la regularidad. Bueno, pues Ewan que sube. Aumenta un poquito la ventaja. Ahí estamos doscientos un puntos. Ackerman ciento sesenta y cinco. Bueno, Bernal en la clasificación de jóvenes. Y el mismo tiempo para Pogasar. El mismo tiempo que les acaba. La ventaja era la misma que antes de comenzar esta etapa. Y Neos Granadiers. Bueno, pues ahí está en primera posición. Jumbovisma es segundo. Aumenta la diferencia. Veintinueve quince ya. Tresegafredo. Treinta y cuatro cuarenta y nueve. Y once. Treinta y nueve cuarenta y siete. Hemos bajado un poquito, eh. La diferencia. Bueno, Wellens. Ahí está. Líder de la. De la. De la. Clasificación de la combatividad. Quinientos veintiocho kilómetros de fuga. Renko Benepoel. Cuatrocientos ochenta y tres. Bueno, pues ahí está también, eh. La pelea. Bueno, pues ahí está. Fíjense. Sesenta y cinco puntos por la victoria de etapa. Y bueno. Subimos ahí a cuatrocientos seis puntos. Fíjense si se nota, eh. Así que, bueno. El objetivo. Pues evidentemente va a tener que ser este. El pelear. Las victorias de etapa. Pogasar. Cuatrocientos cuarenta y tres. Renko Benepoel. Cuatrocientos seis. En segunda posición. Thibaut Pinot. Trescientos setenta y uno. En tercera posición. Bernal. Es cuarto. Con trescientos cuarenta y seis puntos. Y Roglic. Es quinto. Con trescientos treinta y cuatro. Luego, bueno. Pues le siguen. Naesen. Anafilid. Van Avermaet. Van Ayer. Keikowski. Van Der Poel. En equipos. Bueno, pues la once se ve beneficiada de ese triunfo de etapa. Ahí está. Setenta puntos. Mil treinta y uno. Bueno. Aumentamos la ventaja con Jumbo Bismarck. Y también con Ineos. El cual, bueno. Digamos que no aumentamos. Recorta. Porque realmente Ineos. Bueno. También aumentamos. Aunque Ineos nos ha recortado veinticinco. ¿Eh? Los puntos conseguidos en el día de hoy. Jumbo no ha conseguido absolutamente ninguno. Así que. Bueno. Pues. Ni tan mal, ¿no? Cuarenta y cinco puntos le hemos metido a Ineos. En el día de hoy. Descontando los veinticinco que. Que han conseguido ellos. Y bueno. La diferencia. Yo creo que. Que está bien. Vamos aumentando. Y eso es bueno. Y bueno. Pues creo que esto nos va a servir para. Para aumentar. Nuestras. Nuestra recuperación. Que nos va a hacer falta. ¿Verdad? Bueno. Pues ahí está. Recuperación de más uno. Para todo el equipo. Termino entre los quince primeros de la etapa. Con Miguel Ángel López. Conseguido. Bueno. Pues bonificación de uno también. Más uno también. Para el terminar entre los quince primeros de la etapa. Con Ebenepoel. Y conservar el liderato de la clasificación por puntos con E1. Pues también. Nos ha dado un punto. Así que. Bueno. Pues. No nos podemos quejar. Hemos tenido buena recuperación. Y ahora vamos a ver. La altimetría. Y lo que nos depara. La etapa que vamos a estar jugando esta noche. ¿Eh? Ahora lo vamos a dejar. Y nos vamos a ir ya con el Tour de Francia. De 1990. Una etapita. Y luego ya. Dejaremos para esta noche. Bueno. Es tarde noche. Tarde en. En Paraguay. Noche en España. Eh. Estaremos. Bueno. Pues conectando de vuelta. Con este Tour de France 2020. Y también. Con el Tour de France. 2017. Sobre el cual estamos jugando. La temporada de 1990. El Tour de France de 1990. Con la victoria ayer. De. Miguel Indurain. Eh. Llevamos tres victorias seguidas. Y la verdad que. Que se ha puesto muy emocionante. La clasificación. General. Bueno. Pues. Ahí está. Mañana. O esta noche. Mejor dicho. Aunque para el juego sería mañana. 159 kilómetros. Con algunas dificultades. Y con otra. Cota puntuable. O sea. Bonificada. Perdón. De tercera categoría. Bueno. Luego tenemos. Una etapa en la cual. No va a ser tan fácil. La llegada del sprint. Por esas dos cotas de cuarta. Que están en esa parte final. Que se puede romper la carrera. Y luego ya. Bueno. Pues las citas con la montaña. ¿No? El Gran Colombier. Vilar de Lanz. Alpe Duez. Y ya ven. Y Surforón. Larro Surforón. Que también es una etapa. De esas que nos va. A reventar. ¿No? Así que. Tenemos todavía. Tour. Y tenemos todavía. Muchísimas sorpresas. Vamos a ver si podemos. Mejorar. Esas clasificaciones. Que llevamos. Auténtico placer. Un gusto. Haber compartido con ustedes. Este modo protein. Estaremos de vuelta. Bueno. Pues en unas horas. Chao. 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 Chao.